Hola, hola mis queridos estudiantes, saludos, espero que se encuentren bien. Vamos ahora a comenzar una clase de El Pace de Ciencia 10.09. Ya la semana pasada habíamos trabajado hasta la página número 8. Hoy nos toca comenzar desde la página número 9 hasta la página número 12. Esa sería la clase de hoy. Y comenzamos con la página número 9 del Pace 10.09 de Ciencia, en color azul. Y esta sería la página 9 del Pace. Y en la página 9 vemos las instrucciones arriba y dice Write the small letters. Write the small letters. Vamos a write, escribir, the small, las pequeñas letters, letras, ¿verdad? Así que si son pequeñas, son las letras minúsculas, ¿verdad? Las minúsculas, que en inglés se le dice lowercase, ¿verdad? Así que se van a escribir las letras del abecedario en minúscula en el espacio que está al lado de la letra, ¿verdad? Aquí en el ejemplo está la letra A en minúscula. Pues la escribieron, ¿verdad? O la trazaron al lado en minúscula. Recuerden que las minúsculas van debajo de la línea entrecortada. Como ve ahí en el ejemplo, está la línea color como anaranjado entrecortado. Y la A está debajo de esa línea realizada. No está acá arriba, está abajo, ¿verdad? Así que porque las letras minúsculas van debajo de la línea entrecortada. Hay letras como la B, ¿verdad? Que tienen palitos largos. Pues esos palitos sí llegan hasta acá arriba. ¿Ves? Ese palito largo de la B puede llegar hasta acá arriba. Pero la bolita que está ahí abajo se queda debajo de la línea entrecortada, ¿ok? Se hace debajo de la línea entrecortada. La F igual es desde arriba, ¿verdad? Pero se hace como está aquí en el ejemplo, ¿verdad? Se hace como si fuera un bastoncito. Y la línea se hace en la misma línea entrecortada, ¿ok? Así que hay letras que tienen alguna parte de ellas que puede hacerse desde arriba aún siendo minúsculas, ¿ok? Pero son sus excepciones. La gran mayoría van debajo de la línea entrecortada, ¿verdad? Siempre van debajo de la línea entrecortada. Así que en esta página número 9 solamente hay que escribir cada una de las letras del abecedario en el espacio en blanco en minúscula, ¿ok? En lowercase. Ya habiendo realizado, ¿verdad? La página, habiendo escrito cada una de las letras, podemos pasar a la página número 10. We can pass to the page number 10. And on page number 10 we have the same rules, ¿verdad? Aquí es escribir las letras, pero lo que cambia aquí es esta palabra que dice big. En la otra página decía small, pequeño. Pues ahora dice big. Y big significa las letras grandes, ¿verdad? Las grandes. Y si vamos a escribir las grandes, eso se le dice mayúsculas. Mayúsculas. Y en inglés se le dice uppercase. Uppercase. ¿Ok? Tenemos que escribir las letras grandes en el blanco, ¿verdad? Estas letras van, estas sí, como son las mayúsculas, van desde arriba, como la A. Mira el ejemplo, ¿ves? La A es grande, ¿verdad? Y como es grande, sí llega hasta acá arriba, hasta la línea azul de acá arriba, y se completa la letra, ¿ok? Así que las mayúsculas sí se realizan hasta la línea azul que está arriba, ¿verdad? Porque son mayúsculas. Ya habiendo terminado con esta página de escribir cada una de las letras, podemos pasar a la página número 11. Ok, we can pass to the page number 11. If we finish, to write them all. And on page number 11, we have here another story, but first we have to read these words that are on the top of the page, ¿verdad? Vamos a leer esas palabras que están ahí, porque tenemos una instrucción que dice learn. Learn. Learn, and learn significa aprende. Learn, aprende. Learn, aprende. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a aprender? Estas dos palabras que están aquí. La primera dice who. 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 And who. Significa who. La palabra who. Significa quién. ¿Verdad? ¿Quién? Who. Right? Por eso ven en la imagen, ¿verdad? Que hay alguien tocando la puerta. Si usted ve en la puerta, hay como unas líneas como de alguien que esté mirando. Tum, tum, tum. Tocando la puerta. Tum, tum, tum. Y ella va a preguntar quién. ¿Quién está ahí? ¿Quién? Who. Who. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién es el que está ahí? Who. ¿Quién? La palabra significa quién. ¿Verdad? ¿Quién? Como cuando preguntas quién. ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién? Who. The other word is own. 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 ¿Verdad? Own. Y dice my own. ¿Verdad? Own. Significa pertenece. Pertenece. Own. Es cuando te pertenece. Own. Por eso dice my own. Me pertenece. ¿Qué le pertenece? Eso que él tiene en la mano. ¿Verdad? El cepillito. Eso le pertenece a AC. Own. ¿Qué le pertenece? Es de él. Es mío. Own. ¿Verdad? Es de él. Le pertenece. Own. Right. Ya viendo. Leído cada una de las palabras. ¿Verdad? Y sabiendo su significado. Vamos ahora a leer la historia que está aquí. ¿Verdad? Y primero tenemos que leer el título. We have to read the title of the story. ¿Verdad? Of the story. The title is in here. ¿Verdad? In pink. Este. El título está aquí. En color rosa. Y dice. Who owns all things? Who owns all things? Who owns all things? ¿A quién le pertenece? ¿Verdad? Pertenece. Owns. Todas all. Las cosas. ¿Verdad? ¿A quién? Who. Who. ¿Quién? ¿Verdad? Como la palabra que está aquí. Who. ¿Quién? Own. Pertenece. ¿A quién le pertenece? Own. Como la otra palabra. Own. Pertenece. All. Todo. O todas. Things. Todas las cosas. ¿A quién le pertenece? Todas las cosas del mundo. ¿A quién? Vamos a ver. Y dice. What have we learned? What have we learned? ¿Qué hemos aprendido? What have we learned? ¿Qué hemos aprendido? Who made all things? Who made all things? ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Quién hizo todas las cosas? Who made all things? Y dice. God made all things. God made all things. Ahora contestamos la pregunta. ¿Quién las hizo? God. Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿Quién le pertenecen todas las cosas? ¿Quién le pertenecen todas las cosas? Y dice. Who owns all things? Who owns all things? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? ¿A quién? Todas las cosas le pertenecen todas las cosas? Todas las cosas del mundo le pertenecen. Belong. Belong significa pertenecen. ¿A quién? To God. A Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Y dice. God owns all things. God owns all things. Dios es dueño de todas las cosas. ¿Verdad? Todas las cosas le pertenecen a Dios. Dios. Y dice. See the many things God made. See the many things God made. Mira. 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 Todas las cosas que Dios hizo. Mira. Todas las cosas que Dios hizo. The lakes. Los lagos. The trees. Los árboles. The animals. Los animales. Mountains. Montañas. The sky. El cielo. Todo eso fue hecho por Dios. ¿Ok? Y dice. God owns all things. Todas las cosas fueron hechas. Perdón. Todas las cosas le pertenecen. Owns. Le pertenecen a Dios. ¿Ok? Who made you? Who made you? ¿Quién te hizo? Who made you? ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién nos hizo? God made you. God made you. Dios te hizo a ti. Y me hizo a mí. A todos nos hizo Dios. ¿Verdad? Todos fuimos creados por Dios. Who made me? Who made me? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Verdad? Y dice. God made me. God made me. Dios me creó. Dios me hizo. ¿Verdad? Dios me creó. Dios me creó. God owns you and me. God owns you and me. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Verdad? Dios es dueño de nuestras vidas. ¿Verdad? Porque nos creó. Así que nosotros le pertenecemos a Dios owns. ¿Verdad? Y leyendo ya esa última oración. Terminamos la historia. Y podemos pasar a la página número 12. We can pass to the page number 12. And on page number 12. We have here another instructions. Otras instrucciones. We have to read it first. Tenemos que leerlas primero. Y dice. Feel in the blank. Feel in the blank. Vamos a completar. A completar. ¿Verdad? Los blancos que están aquí al lado. Según lo que pregunte aquí. Por ejemplo. La primera pregunta que estaba. Que ya está contestada. Dice. Who made all things? Who made all things? Y. ¿Quién fue el que hizo todas las cosas? Pues mire. God. Dios. ¿Verdad? Así que vamos a trazar esa primera palabra de God. La vamos a trazar. ¿Ok? Porque todas las cosas fueron hechas por Dios. God. ¿Ok? La segunda dice. Who owns all things? Who owns all things? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? Muy bien. A Dios. A God. Dios. Así que esta misma palabra que está aquí arriba la vamos a escribir aquí abajo. God. Porque a Dios le pertenecen todas las cosas. Así que es la misma contestación. It's the same answer. God. ¿Ok? We have to write the word God. Tenemos que escribir la palabra God aquí. ¿Ok? También. Para contestar esta pregunta. Ya terminando de escribir otra vez la palabra God aquí. Vamos a la tercera pregunta que está aquí. Dice. Who made you? Who made you? ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién te hizo a ti? Who. ¿Quién? Made. ¿Te hizo? You. ¿A ti? ¿Quién te hizo a ti? Who made you? Muy bien. God. Dios. Así que lo mismo. La misma palabra God la vamos a escribir también en la tercera pregunta. Porque ¿quién nos creó? ¿Quién te hizo a ti y a mí? Dios. God. Así que God también en esta palabra también la escribimos aquí. God. ¿Ok? Ya luego de escribir la palabra God in here, we can pass to the next question. And the next question says. La próxima pregunta dice. Who made me? Who made me? Who made me? ¿Quién me hizo? ¿Quién me creó? ¿Quién me hizo? ¿Quién fue? Very good. Muy bien. Muy bien. Nos hizo también Dios. ¿Verdad? Así que también aquí en este blanquito yo voy a escribir la palabra God. God. Lo voy a escribir aquí. God. Recuerde que es escribirlo en inglés. We have to write it in English. Aquí. Esta misma palabra. La hemos escrito en cada uno de los blancos. Ahora estamos en este que también hay que escribir God. ¿Ok? God. God. Porque Dios nos hizo nosotros. Nos creó. ¿Ok? And when we finish to write the word God, cuando terminamos de escribir la palabra God, we can pass to the next question and the next question says. La próxima pregunta dice aquí. ¿Quién te hizo a ti y a mí? ¿Quién? God. Very good. God nos hizo Dios. Dios. Así que también esa misma palabra God, el nombre de Dios en inglés, lo vamos a escribir aquí en la última también. En el último blanco aquí, en el último blanco aquí, en el último blanco aquí, de esta última pregunta. ¿Ok? Así que todas se contestan con la palabra God. Todas se contestan con la palabra God. Todos los blanquitos tienen que tener la palabra God. Dios. ¿Ok? En cada uno de los blanquitos tiene que estar escrita esa palabra. Luego al finalizar, when we finish to write the word God, we have to finish the verse. Tenemos que terminar el versículo. ¿Verdad? There are some letters that are missing. Algunas letras están, no se encuentran ahí de la palabra, así que tenemos que completarlas. ¿Ok? Si no se recuerda, como siempre les he dicho, ¿verdad? Podemos repasar con los trabajos que ya hemos realizado del PACE, que en las páginas anteriores se encuentra el versículo, ¿verdad? Y lo pueden repasar para poderlo completar en esta página y en las páginas que le sigan, ¿verdad? Que sigamos trabajando durante el PACE. ¿Ok? Así que es importante que no los vayamos aprendiendo, ¿verdad? Porque recuerde que eso es parte de la evaluación o del examen al final del PACE, ¿ok? Así que es importante que durante el PACE lo practiquemos y nos aprendamos ese versículo. ¿Ok? Y repasemos el material que ya hemos realizado. Ya cuando terminamos, ¿verdad? El versículo, podemos decir que terminamos con la meta del día de hoy, porque terminamos en la página 12. ¿Ok? Así que nada, mis queridos estudiantes, se me cuidan mucho. Así que hasta el próximo video. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.